ahorita me tomé una taza de café hice una quesadilla a gusto todo saludos saludos plebes aquí andamos otra vez en instagram ahorita hice un en vivo en tiktok y otro en vivo en youtube y aquí estoy en instagram plebes aquí tú con la famosa gilbertona miren para todos los que están diciendo que se había muerto es que toda la gente no estaba muerta andaba de parranda no que muerta andaba toda la gente cabrona yo no sé por qué me matan a la verga te matan y te dejan viva saludos plebes aquí andamos saludos a toda la raza compartan un saludo de parte mía a toda la raza toda la a toda la ranchería a toda la ranchería muchos saludos le mando la famosa gilbertona hoy va a ser día la madre el miércoles si dios lo permite va a ser 10 de mayo el día de las madres y espero que la pasen bien todas las madres del mundo dice aquí luis valerio que si por qué estás tan descuidado tú por qué descuidado si me arreglado pues aquí está diciendo que por qué estás muy descuidado no son mentiras eso a lo mejor porque no te pintas el cabello son mentiras eso es que es que la gente te impuesta a verme pintada pero no ocupo ya pintarme el pelo ya no me ya no me interesa pintarme el pelo porque me interesa limpiar está como este piso lo lavé bien con jabón y con cloro mira quedó muy bonito mira bien bonito está preguntando que si ya dijiste sombre otra vez no pues sombre todo el tiempo ha sido porque un joto tiene huevos un joto tiene huevos toda gente que tiene dinero pabe tienes tú que decirle al chango que te compre cabrería que no te compre carnes duras ya que no te vean la cara pura carne buena pura carne buena y yo te hago un balde de 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 salsa saludos para bucaramanga colombia querido amigo un saludo para colombia para colombia de parte la famosa girbertona y un saludo para españa que aquí tuve un visitante que 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 me regaló una toalla de españa no me dio dinero porque le gusta que le metan la verga al joto era joto el que es de españa saludos saludos a mi profunda se conectó si ahí está saludando muchos saludos profunda espero que se te alivian el mosquero ya voy a matar otro coche el 7 te vienes ya sabes que soy parejo como dice la canción profunda ponte al tirantelobis y adiós y un saludo dice doña profunda pronto iré a verte vieja chula no me he recuperado saludo pronto recuperación doña profunda y un saludo saludo para doña lupe la laguna que quiere conocerte a ver cuándo saludo para doña lupe hasta la laguna colorada a ver cuándo te vas a conocerla saludo de durango un saludo para durango estamos en vivo estamos en vivo no voy a decir cosa mala doña lupe tiene matas de hallales que se hallale le haces un hoyo y le echas vino y te lo tomas y es muy saludable para el cuero dicen dicen tiene muchos hallales y el hijo de ella siembra mucha cebolla y me dio cuatro cebollones ahí están para hacer chapsul y y es lo único que le puedo decir ay voy a ir con Varela a comprar chile colorado para adobar las costillas y todo eso si Dios lo permite es todo plebes ahí para que compartan el video para que me sigan aquí en Instagram en TikTok y en YouTube de parte de su compa Pavel ahí disculpen que no había subido videos de la Gilbertona pero voy llegando apenas todos los que me siguen en redes sociales pues ya saben que andaba por allá en Carolina del Norte andábamos en Atlanta andábamos por aquellos lados y vamos llegando por aquí llegamos el día de ayer la verdad que estaba cansado ayer la verdad llegué y a dormir prácticamente y ahorita ya que me puse el tiro y todo todavía ando cansadón no les digo que no pero ya ya este ya descansé un poquito ya si Dios quiere este regresamos a California a Beckerfield California este próximo eh viernes 5 de mayo donde estaremos los Javier Barrago cantándoles el día 7 también estaremos en Ring Ringland algo así no sé no sé exactamente cómo se pronuncia California California no no te van hasta el viernes no mañana me voy a Jalisco a tocar a Guadalajara ah sí ahí en Mezquite del Alto algo así se llama Mezquite del Alto ya andas como hueso gracias Liza sí ya andamos aquí al tirante como dice la Gilbertona andamos al tirante luego y ya pues ya te digo saludos a Torrión con todo gusto plebes ándele gracias muchas gracias muchas gracias ahí les encargo que compartan el video y que me sigan un saludo para Michoacán un saludo para para licenciados de Michoacán que la pase bien en compañía de sus amistades y de sus amigos y y felicidades el día el 10 de mayo es el miércoles si Dios lo permite entre los cerros mañana Pabel así es mañana vamos a ir por allá en el Mezquite Jalisco plebes para ahí dejo cuando ahí tengo ya las fechas ahorita se las voy a subir aquí en Instagram ya ya ahí dejo vamos a andar por allá también ya tengo las fechas saludos de Tampico Tamaulipas hasta Tampico Tamaulipas con todo gusto un abrazo amaneció de buena la Gilbertona Pabel llévala a misa que te lleve a misa vamos a misa a la catedral en Mezquite Grande en los límites de Michoacán y Jalisco así es en Mezquite Grande vamos a andar por allá mañana a los aleros del barranco estaremos cantándoles canciones corridos cumbias y guapangos los aleros del barranco el Mezquite Grande así es al Mezquite Grande allá los allá lo van a estar tocando y allá es la la persona que los quiera jalar está en su posición dice aquí dice aquí Pabel le quedó la le quedó chueca la boca a la Gilbertona de tanto mamar dice pues mamá la mamá la verga las que tienen panocha por los jotos también que no que no que buena respuesta entonces que tiene cierto hay viejas que tienen un panochón y le maman la verga al hombre miento o falso dicen aquí que es mentira dicen aquí que las mujeres no hacen eso dicen pues dile que está pendejo no hay otra cosa hay hombres y a todas las mujeres aquí están diciendo que no hacen eso hay mujeres que le chupan el culo al hombre también porque dicen que ahí sienten la parte débil pues aquí dicen que es mentira lo que estás diciendo dile que chinguen todas sus maras que digo yo dile que vale verga mentiras eso todo el tiempo ha habido eso ahora está mal destapada y ahorita hay más fotos que hombres será hay más fotos que hombres dicen aquí todas las mujeres no es cierto la jirveta no hacemos eso dicen mentiras de ella todas las mujeres aquí se están pronunciando contra ti dicen porque que eres una mentirosa y que juzga sin saber dicen dice ya nada más porque él lo hace cree que todas somos iguales no mentiras que lo hago ni que verga la verga así es lo dejo entonces los invito entonces este próximo viernes a Beckerfield saludazos y ahorita más tarde me conecto adiós muchas gracias muchas gracias 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 gracias